Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Segovia es una ciudad pequeña pero coqueta, una ciudad que a pesar del paso de los años sigue desafiando al tiempo. Aunque es conocida por su acueducto, Segovia ofrece mucho más. Sus atractivos son tantos que la UNESCO no dudó en declarar el casco antiguo de Segovia como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985. ¿Quieres saber qué puedes ver en un día en Segovia? ¿Quieres descubrir algunas curiosidades sobre esta hermosa ciudad? O tal vez vas a visitar Madrid y te interesa saber cuál es la forma más económica de llegar a Segovia. En este vídeo te presentamos la ruta más completa para ver los principales lugares de Segovia si estás solo un día en la ciudad. ¡Acompáñanos! Comenzamos el tour en la plaza del Azoguejo dominada por la monumental obra de la ingeniería romana, el acueducto. Esta hazaña arquitectónica fue construida probablemente en la época de los Flavios, alrededor del año 50, con el fin de transportar agua desde el río Acevedra hasta la ciudad. Un total de 167 arcos recorren más de 17 kilómetros, desafiando la gravedad. Sus 20.400 bloques de piedra no están unidos por cemento, ni masa alguna. Los 120 pilares se mantienen en un perfecto y sólido equilibrio de fuerzas. Lo que es especialmente impresionante es que el acueducto estuvo en uso hasta el siglo XIX. Sin embargo, a pesar de lo bien conservado que está, recientemente ha sufrido contaminación y degradación de la piedra. Esperemos que los expertos puedan protegerlo para que siga en pie para las generaciones futuras. Nos alejamos del acueducto de Segovia y subimos por la calle Cervantes hasta la Casa de los Picos. Este palacete, construido en el siglo XVI, es probablemente uno de los edificios más interesantes de Segovia. Su fachada tiene 617 picos piramidales, hechos de granito. Guarda parecidos decorativos con la Casa de las Conchas de Salamanca, la Casa de los Vicos de Lisboa y el Palacho de Diamanti de Ferrara, en Italia. Actualmente es la sede de la Escuela de Arte de Segovia. El interior no es visitable, excepto su bonito patio renacentista. Desde la Casa de los Picos continuamos caminando por la calle Juan Bravo y pronto llegaremos a la Plaza de Medina del Campo, el antiguo centro medieval de la ciudad. La Plaza de Medina del Campo ofrece un interesante conjunto arquitectónico que recuerda a las plazas italianas. Entre elegantes e históricos edificios, destaca la Iglesia Románica de San Martín. Es una iglesia católica medieval fundada en el siglo XII. Llama la atención el triple atrio de columnas y tres ábsides y la Torre Mudéjar que ocupa el espacio del Zimborrio. ¿Has visitado el interior de la Iglesia de San Martín? ¿Qué te ha parecido? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias. La plaza es presidida por la estatua dedicada a Juan Bravo, uno de los líderes de la fallida revuelta de los comuneros. Tampoco pasan desapercibidas las dos esculturas que quieren ser sirenas. Al parecer, el escultor Francisco Bellver y Collazos fue contratado para crear estatuas de sirenas, ya que el sitio se había llamado desde la Edad Media, la Plaza de las Sirenas. Por lo visto, el artista no tenía idea de cómo eran las sirenas ya que las esculturas parecen esfinges. Seguimos por la calle Juan Bravo hasta la judería de Segovia. Tal como su nombre indica, aquí se asentaba la población judía hasta su expulsión de España en 1492. El convento de Corpus Christi, situado al comienzo de la antigua judería segoviana, revela su antigua vida como sinagoga. La sinagoga fue construida en el siglo XIII. Puedes visitar la iglesia del convento para ver los restos de la decoración original de la sinagoga. Esta sinagoga es la mejor conservada de las cinco que existieron en Segovia. La entrada cuesta un euro. En el número 12 de la calle Judería Vieja, los turistas encontrarán el centro didáctico de la judería. En temporada baja el centro de interpretación está abierto solo por las mañanas. El barrio judío estuvo alguna vez rodeado por cinco puertas, incluida la fotogénica Puerta de San Andrés. A esta puerta también se le conoce como Arco del Socorro y es la puerta mejor conservada de la vieja ciudad amurallada de Segovia. En la oficina de información turística, situada al lado de la puerta de San Andrés, podrás conseguir una entrada para subir a un tramo de las murallas de la ciudad. Custodiada por la catedral, la plaza mayor es el centro neurálgico de la antigua Segovia. La plaza está bordeada por una variedad eléctrica de edificios y cafeterías. Esta plaza histórica originalmente se llamaba Plaza de San Miguel, en referencia a la primitiva iglesia que se ubicaba en esta plaza. La iglesia fue demolida en 1532 y se reconstruyó a unos metros de distancia. En el atrio de la iglesia de San Miguel, el 13 de diciembre de 1474, Isabel I fue proclamada reina de Castilla. Construida sobre el antiguo barrio judío en el punto más alto de la ciudad, la catedral de Segovia es una de las atracciones imprescindibles. Los intrincados detalles de la fachada y sus torres crean un efecto impresionante. Gracias a su grandeza y armonía en dimensiones, se le apoda como la Dama de las Catedrales. Fue construida en el siglo XVI en estilo gótico, cuando en gran parte de Europa se extendía la arquitectura renacentista. Es por ello que la Catedral de Segovia combina el estilo gótico, pero enmarcado con algunos rasgos renacentistas. El interior abovedado, amplio y austero, iluminado por vibrantes vidrieras, transmite una sensación de serenidad y armonía. Sus bóvedas góticas se elevan hasta 30 metros de altura. La catedral cuenta con más de 20 capillas laterales. Vale la pena detenerse en cada una de ellas. El actual santuario no fue la primera catedral de Segovia. Antes de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción y San Frutos, los segovianos acudían a rezar a la Catedral de Santa María, ubicada en las inmediaciones de la Alcaza. Es por esto que algunos, erróneamente, se refieren a la actual catedral como la de Santa María. La entrada a la catedral cuesta 4 euros y se compra en el sitio. También hay opciones de visitas guiadas tanto a la catedral como a la torre de la misma. El coste es de 10 euros. Aquellos interesados en visitar lugares de gran importancia literaria e histórica deben visitar la casa de Antonio Machado. Esta pequeña y sencilla casa fue la residencia del renombrado poeta español Antonio Machado, una de las figuras literarias más célebres del siglo XX. Antonio Machado llegó a Segovia el 25 de noviembre de 1919 para ocupar la Cátedra de Francés del Instituto de Bachillerato de la Ciudad. Desde su llegada hasta marcharse a Madrid, en 1932, Machado se alojó en esta humilde residencia. Hoy, la casa sirve como museo dedicado a la vida y obra del poeta. La entrada general cuesta 3 euros y se compra allí mismo. El colofón de la visita es el Alcázar de Segovia, declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y Patrimonio de la Humanidad en 1985. Tiene características tan hermosas como de cuento de hadas con sus numerosas torres, que se ha convertido en uno de los castillos más famosos de España. Un Alcázar es una fortaleza o castillo de origen árabe. No son muy comunes, existen principalmente en España y datan del siglo VIII al XV. Los Alcázares españoles más famosos y mejor conservados son los de Segovia, Sevilla y Toledo. En el canal encuentras un vídeo dedicado al Alcázar de Toledo y otro al Real Alcázar de Sevilla. Te invitamos a verlos y comentarlos. Gracias. El Alcázar, como muchas fortificaciones en España, comenzó como un fuerte romano, pero aparte de los cimientos, poco queda de la estructura original. Sería en el siglo VIII cuando el castro romano se convierte en una fortaleza musulmana, pero de los árabes sólo queda el nombre. La palabra Alcázar proviene de la palabra árabe, Alcázar, que significa Residencia Real Fortificada. Alfonso VI de León reconquistó la ciudad a los musulmanes a finales del siglo XI y repobló la ciudad que había sido abandonada tras la invasión árabe. La prosperidad llegó a la ciudad y el monarca cristiano decidió dotar Segovia de un castillo. Se desconoce si se construyó de nuevo o lo rehizo sobre los restos de construcciones previas. El primer documento que habla de este edificio data de 1122. Sin embargo, no es hasta 1155 cuando aparece citado con la denominación de Castillo y Alcázar de Segovia por su condición defensiva y palacio residencial. Desde entonces y hasta el siglo XVI, el Alcázar tuvo una época de esplendor, ya que servía de residencia de los monarcas castellanos. Según las crónicas, unos 22 reyes de Castilla habitaron el castillo. La entrada general al Alcázar de Segovia cuesta 10 euros y te permite visitar el Museo de la Artillería, las salas del Palacio y disfrutar de unas incomparables vistas de Segovia desde la Torre de Juan II. Segovia está a solo a 100 kilómetros al norte de Madrid, lo que lo convierte en una gran excursión de un día desde la capital de España. Obviamente puedes llegar a Segovia desde Madrid en coche. Con Google Maps no tienes pérdida. En transporte público la opción más rápida es el tren de alta velocidad. Los trenes salen desde la estación de Madrid-Chamartín y el viaje dura solo 30 minutos. Los precios varían entre 17 y 50 euros por trayecto. Si prefieres una opción más económica, toma el autobús. Los autobuses directos son operados por la compañía Avanza y salen desde la estación de Moncloa de Madrid. Para llegar a la estación de Moncloa desde el centro de Madrid, toma el metro. Una vez que bajes del metro, sigue los carteles azules que apuntan Isla, hasta llegar a la terminal de autobuses. Los autobuses a Segovia suelen salir desde el andén 9. Las máquinas automáticas para comprar los billetes se ubican en la planta baja de la terminal. El coste es de 4,60 euros por persona y trayecto. Tras un viaje de una hora y media, el autobús te dejará en la estación de Segovia. Desde allí, en un agradable paseo de 15 minutos, llegas al casco histórico de la ciudad. Esperemos que nuestros consejos y curiosidades te ayuden a planificar tu escapada a Segovia. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.